Es responsabilidad nuestra, como yo digo, no centrarnos exclusivamente en datos, en números, en la cantidad de reclamos, sino ser un agente movilizador del cambio. Y ese cambio que necesita la Administración Pública, para los tiempos que estamos viviendo, lo venimos promoviendo ya en otros informes anteriores, pero bueno, seguiremos insistiendo porque creemos que lo que la gente necesita es que le solucionemos los problemas, tan sencillo como eso. Y para eso la Administración Pública tiene que modificar su forma de trabajar. Muchos desafíos, como ustedes habrán sabido, acabamos de concretar un acuerdo con UNICEF para crear un área específica dentro de la Defensoría, introducir todo lo que es la perspectiva de niñeces y adolescencias. La verdad es que nos parece un tema sumamente importante. Queremos avanzar en la especificidad y la preparación de otras áreas temáticas. Vamos a trabajar en todo lo que es observación electoral. Este es un año electoral, así que en el marco de la garantía de derechos políticos, vamos a trabajar en el observatorio electoral. Y bueno, como lo adelanté, el que la Universidad Nacional del Comahue se haya comunicado con nosotros y estamos en el proyecto de crear una diplomatura específica en Defensorías del Pueblo. Habla también de, bueno, no solamente de un reconocimiento hacia la tarea que venimos llevando adelante, sino también esa necesidad de poder ampliar el campo de conocimientos siempre para mejorar, siempre para hacer más eficientes las instituciones del Estado, en este caso la Defensoría del Pueblo, como un órgano de la Constitución y de control de la Administración Pública. Gracias. 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 Gracias.